Bueno, Laura es una mujer que se debe a su público. ¿Quién es su público? Eso es fácil. Somos yo y otros payasos. Cuando regreso de trabajar, me gusta ver con mi esposa, con mis hijos, el programa de Laura, porque refleja lo que pasa en la vida real. Es que ayuda a la gente y no se amedrenta con cualquier cosa. A mí me agrada mucho. Sale, por ejemplo, aquel que está engañando a la esposa, el marido que vendió todo para irse con amante. Sin duda, Laura debe ser una gran inspiración para este joven. Un modelo a seguir. Si sigue así, yo creo que algún día va a alcanzar a ser tan buena payasa como Laura.